A pesar que el Partido Ciudadanos por la Libertad es aliado de la Alianza Cívica, no firmó la proclama de la Coalición Nacional debido a no cumplir con los pasos ni la conformación de la misma, dijo la presidenta de dicho partido político, Kitty Monterrey. Las decisiones de estar o no estar creo que en estos momentos no son de consecuencia, porque nosotros hemos sido aliados de la Alianza desde hace mucho tiempo. Tampoco voy a pretender decir con esto que estamos de acuerdo con toda la conformación y los pasos que han dado para hacerlo. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad. La Iglesia Católica la ha señalado muy bien a través de algunos de sus obispos que estos son pasos que hay que darlos para que el día de mañana los resultados no sean los mismos que los resultados con la 1, cuando fue tan difícil para doña Violeta, una vez electa, el poder gobernar este país. Por lo tanto, la conformación de esa gran oposición, de la cual nosotros vamos a ser parte sin duda alguna, porque nosotros estamos en esto por un proyecto de nación, tenemos que asegurarnos de que esa oposición sea realmente una oposición sólida y de verdadero demócrata. Y no podemos dar pasos a ciegas, tenemos que darlos con la certeza que al conformarse esa oposición va a ser la correcta y va a tener la capacidad de ofrecerle a los nicaragüenses en realidad un país distinto, con la democracia, con el progreso y la prosperidad que necesitamos todos. Y sentimos que en estos momentos todavía esos pasos no están claramente definidos. ¿Qué pasos específicos dio la gran coalición que no le parece hacer por él? No se trata de no parecer, se trata de que no existen pasos. Aquí tenemos que estar conscientes que todos los nicaragüenses queremos ver algo diferente y que para que cambie la política tienen que haber cambios profundos y eso aún no lo estamos viendo. Eso no significa no estar de acuerdo con una gran oposición y tampoco significa que no somos parte de esa gran oposición y que somos incapaces de dividir a la hora que vaya a ser necesario porque aquí el corto plazo es salir de Ortega, pero el mediano y largo es mucho más importante que ese corto plazo. Gracias. ¿Qué cambio sería lo que dieron? Usted dijo que ya había zarpado el barco de Seporele. ¿A qué se refiere cuando dijo eso? Simplemente que nosotros ya tenemos tres años de estar trabajando en función de lo que queremos para este país. Los únicos firmantes de la proclama de la gran coalición fueron la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Partido Liberal Constitucionalista, Partido Yátama, Restauración Democrática, Fuerza Democrática Nicaragüense y el Movimiento Campesino. Para Noticias 12, Castalia Zapata.